Música Estamos acá en El Bárbaro con Adriana Esparamena Con Federico Salles En la previa a Amy de Tributo ¿Cómo están chicos? Muy bien Te queríamos preguntar a la alfombra roja ¿Qué significas traen este show? ¿Cómo lo viven? Bueno, vos estás desde antes de este show Bueno, la verdad que es un regocijo Porque tiene doble, no, doble regocijo Que es, no solo está haciendo algo lindo Con linda música Sino también está dando en la mano Colaborando y disfrutando con amigos Sobre todo con Mariu que es la iniciadora de esto También, sí, sí, no es fanático Pero sí, sí, me gusta Habría, nosotros que vivimos en muchos musicales Mamma Mía Ahora me acuerdo de Yui en el Maico ¿Cuál es el proyecto? Bueno... Mi proyecto es Priscila Mi proyecto más cercano a Priscila Y bueno, esperando la pasará allá Ya con eso Yo creo que Claro, o sea, volveremos ¿Cuándo arrancas el musical? Fin de enero ¿Y vos, Federico? Yo, ahora estoy con un infantil En el CCC, estamos desde el principio de año En el Centro Cultural De la Cooperación, sábado y domingo Bombing Bam Que está basado en obras de Becker Que es como muy poco común Becker para niños Es muy lindo, yo lo vi Y además estamos con Virginia Kaufman y Pablo García Tenemos un grupo que se llama Típica Tropical Que es Hacemos shows y la idea es después llevarlo al teatro Que son Cumbias retro Cuartetos Con Virginia ya la conocía Pero trabajamos juntos por primera vez en Herederos Y ahí también como que ella me contaba Le dije, tenés que hacer algo de cumbia ¿En qué lugares? Esto es el domingo Tampoco 10 En Cisala Está por Facebook Busquen por ahí Y te vimos también en la publicidad del Club del Heat Con los hermanos Ibarra Y vas a estar este lunes, ¿no? Sí, este lunes estoy ahí acompañando a Ale ¿Ya viste alguna función de la cooperación? La vi, está buenísima Como todo lo que hacía ¿Y con qué expectativa vas a participar ahí? De hacer algo bueno De divertirme Porque fue lo que me pasó Con las canciones Con el humor de Ale De los hermanos Ibarra Que lo comparto mucho Me gusta como coreografía Su cabeza La realización Como hace las cosas Su organización Su orden Y que lo llevo acá Y su estética Así que, está buenísimo Vaya O sea Con Ale trabajaste ya antes Sí ¿Alguna vez? Sí, trabajamos Hicimos Ella Rafael León del Tribu Que estábamos juntos Vos también estabas Así es Pero creo que fue el único trabajo Que hicimos con Ale Como compañeros Que fue ella Dirigía Valeria Ambrosio Las coreas eran de Elizabeth Chape Rouge Javi Goldman Javi Goldman Mecha Fernández Y ahí estábamos juntos Y nada Después Estuvimos trabajando Este año Hace las coreografías De un musical Que todavía no se estrenó Que es Hasta que el cielo Caiga en nuestras manos Y queda para el año que viene Así que No me adelanto Chicos Si ustedes En esta carrera Arrancaron de chicos ¿Se les hace? Sí Germán Triple Germán Triple Acá Haciendo una nota Que hay un break acá Vení Vení Sumate Corte Se te hace Muy 70 Te hace macho Hola Yo venía solo a sal Porque te queremos mucho Corte A Aparece Corte A Corte A Aparece Bueno Seguimos ahora Con otro invitado Sí Germán Triple En la época de Tango Feroz, fuimos como los amigos impulsores para el juego. Sobre todo él y Florotelo, ellos tienen más experiencia en su propio show que Flower Trip, entonces ya la guiaron mejor como paso. Todo fue la voluntad de seguir, es muy difícil hacer un par de shows y listo todo se termina como las otras. Seguro, pero ahora nos mostró las gacetillas y van a seguir. Vamos a seguir todos, vamos a seguir. ¿Y en el futuro, en algún plan tenés? A ver, callar, que crezca el pelo. No, ya está, basta de la gordura, se acabó. Bienvenido al club. Bien, bravo. Vamos Priscila todavía. Yo empecé a grabar, por eso mi corte de pelo y mi cambio de luz. En la tigra estamos con Flower Trip a Full y con Forever Young y volvemos en el verano ahí al Metropolitan. Esa obra yo no la vi y la quería ver. Ah, muy mal. No, no, pero quiero ver realmente. ¿Cuánto fue el de enero? Volvemos el 3 de enero con el Metropolitan 2. Con cadencia, con Priscila, eh. No, pero son dos musicales tan distintos. Pero, seguramente, lo voy a dejar buenísimo. No, realmente, ¿cuál es la temática? Tengo una idea, pero me estaría... Y la temática es ¿qué harías vos en el 2050? ¿Cómo estarías? Y somos nosotros mismos, los actores, que, bueno, Gualcarella, Belalino Duarte, Andrea Rubena, que no hace de vieja, ese tipo de cosas. Pero, Mariela Paceri, y yo, y Gabi Golma, que va a estar en Priscila, también está. Y somos nosotros mismos en el 2050, en los geriátricos. Y, bueno, pasan cosas cuando no está la enfermera. Tiene que ver con el robo, con cómo concebir la edad y el paso del tiempo. Tiene un mensaje muy positivo y muy lindo. Y, bueno, entonces... Y se putea mucho, así que puedo decirte. Se putea mucho. Habrá que ir a ver, entonces, Jorge María. Y Priscila. Priscila. Y todo lo que nos contó acá. Sí. Se viene. Se viene. Y, bueno, y ahora, en un ratito, vamos a ver el show, así que... Va a estar buenísimo. Vamos a disfrutar seguramente y les agradecemos el tiempo. Gracias. Por favor. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!